Muy buenas futuros llevantes, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vengo a traeros mis estadísticas de esta temporada 6 en esta, bueno, ahora de momento vamos a hablar de mi main account porque, bueno, esto te trae las estadísticas de tu cuenta y claro, yo jugaba mucho Ranked en mi main account pero también en mi smurf en la main account digamos que jugaba más tryhard, ¿no? y en la smurf pues jugaba algo más, pues, campeones que estaba entrenando y campeones que tenía pensado, pues, sacar de escondidas, digamos, en competición y nada, vamos a ver esos personajes que he ido jugando lo que más he jugado ha sido Rize, Gragas, Poppy, Rumble y Trumle todo top laners porque Gragas cuando lo jugué más fue en top que hubo una temporada que le hice un puñado la mejor partida que me he hecho nunca ha sido una de Zack esta partida de Zack, creo que fue una partida para YouTube incluso que creo que jugué Zack full AP y fue la polla, la verdad, fue súper divertida lo que no sé es que yo he jugado dos veces Zack full AP para YouTube y no sé si fue la primera o la segunda en cuanto a pentakills, mi primera penta de todas fue con Poppy y creo que estos campeones de aquí abajo significa que también me he hecho pentas con ellos creo que, bueno, este es Rammus, Ari, Olaf, Malphite y Ashe la verdad no sé si eso significa que yo me he hecho pentas con esos campeones porque yo no recuerdo haberme hecho una penta ni con Malphite, ni con Ashe, ni con Ari, ni con Rammus, ni con Olaf ¿sabes? pero también hay que decir que tampoco recordaba la de Poppy, ¿sabes? así que bueno, pues mira, pues me hizo una penta con Poppy en cuanto a multikills, vale, no, no puede ser entonces esto de que hemos dicho de los pentakills pues solo tengo dos pentas, me he hecho dos pentas esta season, me he hecho cuatro cuadras veinticuatro triples y doscientas ocho doble kills me parecen muy, 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 muy pocas, muy, muy pocas pero muy, muy, muy pocas yo creo que es porque he jugado muy poco en la mena con y que he jugado más en la smurf pero me siguen pareciendo muy pocos kills, ¿no? es como que me han encontrado muy pocas cosas, ¿sabes? o sea, yo me he hecho muchos más dobles y muchos más triples, estoy seguro, tío your besties, esos son los campeones con los que yo he jugado más cómodo con los que, pues, por lo visto, habré ganado más partidas o tendré más teamplay o lo que sea Nidalee Jungla, Riven Top, Karma Medio, Luciana de Carrey y Nautilus Support aquí pone los oponentes, los más fáciles y los más difíciles contra Rengar, tengo el mejor win rati de todos o sea, no he perdido ni una partida contra Rengar y he matado a lo que más, a Lucians pero también, igual que he matado a lo que más, a Lucians también he muerto contra lo que más, Lucians eso lo que significa es que lo que pasa es que hay un montón de Lucians y como hay un montón, pues los he matado un montón de veces y también me han matado un montón de veces, ¿sabes? el peor win rati es contra Fidel Sticks, 0% aunque me gustaría que te dijese cuántas partidas, ¿sabes? en plan, te tendría que decir en 164 muertes en 30 partidas o 0% de win rati de 10 partidas cosas así serían bastante interesantes ya que se lo han currado bastante de Squad, esto es básicamente con quien más partidas he jugado esto yo me he quedado bastante loco porque, vale, sí, con Rafa sí que he jugado un montón de Dukus pero no en esta season porque yo no tengo ni 300 rackets creo en la mina con esta última season o sea, que es imposible haber jugado tantas con Rafa y tantas con Lucian en una season, imposible pero sí que con Rafa, pues claro durante la temporada de los underdogs con Giants y eso y antes de Giants incluso o después sí que llevo un montón de... o sea, yo con Rafa llevo un año y medio dos años jugando un montón de Dukus pero con Lucian no, tío yo con Lucian he jugado muy pocas partidas me ha sorprendido mucho verle aquí y por encima de Motorko porque con Motorko sí que he jugado un montón de partidas se me ha hecho tan raro pero tan raro es que me esperaba antes a Miniduke que a Lucian ahí la verdad, me he quedado muy loco y después, bueno pone que con quien más winratido tengo es con Rafa con quien... a quien más he asistido es a Lucian y quien más me ha asistido ha sido Rafa o sea, que Motorko totalmente fuera de las estadísticas, tío vale Asus Reventicita contra los pros yo muero más del doble de lo que muere Faker y más... casi el triple no, más o menos el triple de lo que duele... de lo que duerme... duerme... sí, mejor de lo que duerme de lo que duerme Biggersen en cuanto a Wards guardeo una puta mierda yo sé que en cuanto a Visión soy una patata o sea, siempre intento mejorarla y os intento enseñar en cuanto a Visión pero es de mis peores facultades lo que viene siendo el guardeo y la Visión me empano un montón se me volvía a poner el guard tanta que no me he muerto veces y por ganqueos y de golpe ver ahí que tengo dos trinkets y un pink, ¿sabes? y decirme me cago en Dios no los he puesto, tío después en cuanto a kills mato mucho más que ellos pero porque claro también muero más y me la juego más cuando ACS estoy bastante por detrás o sea, tengo ahí 183 CS de media eso es bastante lamentable la verdad aunque también me gustaría ver claro, 183 CS de media pero tendría que salir el tiempo de media de partida, ¿no? porque claro 183 CS y 50 minutos de partida de media pues eso es una puta mierda pero si son 20 minutos de media porque todas las partidas la ganan en 20 minutos pues no está tan mal no está tan mal prefiero pensar que es eso son 20 minutos de media, ¿vale? no imaginemos no me digáis la verdad no me digáis la realidad no quiero saberla prefiero vivir en una nube, tío de mentiras y en cuanto a asistencias pues asisto una puta mierda la verdad o sea, para tener en cuenta que tengo más kills y más muertes que ellos debería tener también más asistencias pero no o sea, parece que yo soy el KS maestra, ¿sabes? en plan, me llevo todos los kills posibles de la gente vale, aquí es donde matamos morimos y asisto más y guardeo vale, esto está claro en la top lane y en la mid lane en la bot lane lo que muero será tirando TPs porque lo que es jugar supports ya de carries no los juego casi nunca en cuanto a Dead pues lo mismo todo esto se mantiene ¿sabes? morir, muero en top asisto en medio y en top ¿sabes? pero básicamente está todo por la zona de top y los wars pues obviamente donde más guardeos también es la zona de top que es donde más juego The Mighty Jungle esto es la polla o sea, esto sí que os vais a partir el culo o sea, estoy seguro aquí te pone Barons Killet vale, he matado 154 Barons arribaron el 20 y 16 pero aquí es lo que te vas a partir del culo ¡22 executes! ¡Me he muerto 22 veces contra la jungla! ¿Cómo coño me puedo haber muerto 22 veces contra la jungla? pero por favor cuando vi esto ayer por la noche dije dios, yo no puedo grabar esto pensé a la que vi 22 executes dije no grabes el vídeo o sea, no lo grabas no lo grabas mejor que no se grabe que nadie lo sepa pero al final dije tío, no puedo mentir a la gente aparte, no sé si vosotros podríais ver mis stats en plan de si los podríais haber visto sin que yo hiciese el vídeo y nada pues 22 veces que me he muerto contra la jungla pero ¿cómo me muero tanto contra la jungla? ¿qué problema tengo? tío, pero esto tiene que ser no solo de una season esto te lo digo los executes y los duokus tienen que ser de 5 seasons por lo menos tío, que a mí no me jodas yo no me muero no me muero 22 no me he muerto 22 veces contra la jungla o sea, una o dos sí, pero es que encima no eran ni en ranked claro, quizás las customs cuentan, tío yo qué sé muy raro esto, eh muy raro aquí esto me queda bastante loco porque pone eh... Moskiller, Drake Mountain, vale pero casi inventado los mismos elders que de ocena o no y que de aire, tío y dices what the fuck pero bueno ahí están los stats las habilidades que más he usado la Q, la W y la R y la R es con Rize he tirado 16.600 Qs 16.600 Qs 4.000 Ws 6.000 Es y 1.700 R es con Rize todo con Rize porque claro es el campeón que más he jugado yo Rize lo spameo un montón antes de que le hiciesen el rework vale how do you kewe pues básicamente juego ranked y normales Aram tengo un 0,0% de 3 contra 3 y de normales de 3 contra 3 también un 0,0% aquí lo que más juego son esto diría que son asesinos eh... en plan luchadores aloidelia y cosas así magos esto creo que son supports ¿no? no sé es que la verdad no entiendo muy bien lo que son los símbolos pero diría que es eso lo que más juego son fighters y tanques y después pues magos y después de magos pues diría que estos son en plan no tengo ni puta idea pero vamos luchadores magos y tanques es lo que más juego y después los campeones que me recomiendan para jugar pues son Víctor Corki Alistar eh... Rek'Sai en la jungla y Mundo el del top yo creo que esto se lo sacan de cajón ¿sabes? porque o sea porque me vas a recomendar un mundo porque Rek'Sai y porque Víctor eso yo creo que debe ser pues a quien tiene más partidas con este campeón pues vemos que también tiene buen ratio con este habrán hecho un algoritmo raro y te lo recomendarán y nada chicos que sepáis que esto también lo podéis ver vosotros eh... en la propia en el propio cliente no lo sé yo tenía el link en sin más en el propio cliente me ha salido aún así os voy a dejar el link de lo que viene siendo la web esta pero sin mi link para que vosotros también podáis entrar y que os lo dejo aquí en la descripción para que si queréis ver vuestros stats la verdad que me ha gustado bastante estas cosas que ha hecho Riot me gustaría que se pudiese ver pero constantemente si os soy sincero creo que en el League of Legends está bastante desactualizado lo que viene siendo eh... este tipo de cosas las estadísticas y eso o sea puedes verlo un poco pero se puede ver igual en la Season 1 o sea en la Season 1 o la Season 2 se podían ver las mismas estadísticas que se pueden ver ahora yo creo que al LoL le falta un poquito de eso ya no solo estadísticas sino también molaría que pusiesen pues alguna cosa más en plan por ejemplo aquí esto de Best WinRat ya os he dicho me molaría que salís en el tanto por ciento de... o sea el número de partidas lo mismo del número de partidas contra Lucian creo que esto lo he dicho creo que esto de los datos está muy guapo pero creo que aún podrían dar más información ya que están dando toda la información que dan pues si un poquito más ya rozaría la perfección porque esto ha estado bastante guapo incluso el First Penta si te lo pudiesen dar ahí en plan te lo pudiesen poner la partida en plan en la Penta en sí tío estaría muy guapo que todas las Penta que hagan en el LoL pues que el propio cliente del LoL las guarde ¿no? y las guarde en un disco duro ahí súper grande y pepino y ahora te la enseñen ¿no? estaría bastante guapo me molaría mucho verme la propia Penta y nada chicos deciros que si os ha gustado este vídeo pues también voy a bueno podría traer los mismos stats que he traído de la Main a Con pero de la Smurf porque realmente he jugado más Ranked en la Smurf que en la Main a Con eso os lo aseguro porque he jugado mucho más en la Smurf que en la Main y nada eso es todo sin más espero que os haya gustado espero que os gusten vuestros stats espero que os hayáis hecho alguna que otra Penta y que también pues seáis como yo y matéis más que Faker y matéis más que Big Jersen mucho más que ellos pero no no os importan que no importan los Wars ni los Kills ni los TSS ni las así solo importan las muertes pero espero que vosotros también matéis más que ellos ¿vale? y nada chicos lo he dicho muchas gracias por haber visto el vídeo y decidme si queréis uno de la Smurf porque si veo que queréis uno pues seguramente lo suba igual en verdad porque está bastante guapo los stats de la Smurf no bueno no quiero hacer spoilers adiós amigos y gracias por haber visto el vídeo a cuidarse y gracias por haber visto el vídeo